Así es compañero, nos hemos trasladado hasta la comunidad de Nueva Esperanza en la Campa Lempira, porque aquí también los pobladores mantienen una protesta. Esto en apoyo a los pobladores que se han trasladado hasta Santa Rosa de Copán exigiendo se retomen los trabajos del proyecto de pavimentación que comprende 15.2 kilómetros, desde Gracias hasta la Campa Lempira. Vamos a ir del hogar con los pobladores porque esta vía de acceso está tomada. Estamos hablando que no hay paso para entrar ni salir al municipio de la Campa Lempira. Estimados, ustedes también se han unido a esta protesta que estaba convocada hay protesta en Santa Rosa de Copán y para poder entrar también al municipio de la Campa. Sí, buenos días sí. Nosotros aquí estamos porque la gente de algunas personas de otros municipios no están colaborando de Llenova, entonces la gente se siente molesta porque el beneficio de esta calle es para todo el mundo no es solamente para los habitantes de la Campa. Además nosotros también estamos colaborando en Santa Rosa de Copán tenemos nuestros vehículos transportando gente pero algunos, otros amigos los dueños de transporte de buses de Gracias se hacen de la vista gorda, no quieren colaborar y son los que se benefician de esta calle igual que los que tienen como se llama negocios almacenes o digo distribuidoras de de barrotería y otros otros negocios también ellos se hacen de los locos y el alcalde de Gracias igual no está colaborando no no apoya a la gente de la Campa y él tiene un negocio aquí en la Campa tiene hotel y eso es eso no está bien así pasarse de vivo porque todos debemos de colaborar para que las cosas se hagan yo sé que la Presidenta tiene buena voluntad pero tenemos que unirnos nosotros también como ciudadanos a que esto se haga porque esto ya es una historia tiene más de 12 años de que nos están metiendo a paz y paz y paz y nunca se hizo la calle así es y es por ello que se han tomado la carretera en Santa Rosa de Copán como punto estratégico estimado usted ¿de dónde viene? yo vengo desde San José Lempira también uniéndose porque este proyecto de pavimentación no solo beneficia a la Campa sino a municipios del corredor Colosuca si yo venía a hacer un trámite que da gracias estoy unido voy a decir porque aquí estoy también lo único que que tenemos la necesidad de poder llegar a la calle departamental porque hasta sin desayuno nos venimos entonces ya tenemos hambre y cuándo nos van a resolver este problema sí solamente bueno gracias y nos mantendremos aquí compañeros la orden es hasta que se resuelva pues las dos tomas se van a disolver tanto la que mantienen en Santa Rosa de Copán como en la Campa Lempira para entrar al municipio de la Campa Lempira mi contacto desde este sector retorno a los estudios principales les informó Adrián Oliva